Buenas noches, gracias a todos por estar presentes, a los medios locales, a las autoridades. Pensaba en el día de hoy, digo, que emocionante tener un torneo de este nivel, con más de 30 años de trayectoria. Qué lindo poder ver esta tarde el club lleno de chicas, de chicos, de delegaciones. Estuvimos hablando con los profes acá. Realmente un sacrificio enorme que hacen todos para poder llegar hasta acá, para poder compartir este fin de semana de torneo. Un deporte tan lindo de disfrutarlo, tan lindo para verlo. Desde ya están invitados todas las comunidades de San Carlos y las ciudades de alrededor. Quiero hacer una especial mención a quienes vienen trabajando con este proyecto desde hace semanas, diría, de meses, que es la subcomisión de volei, a quien les pido un fuerte aplauso para todos ustedes. Vuelvo a mencionar a los profes que están viajando, algunos ya están acá, otros están viajando. Vamos a pasar un fin de semana a puro volei. Y otro agradecimiento especial, Mario. La verdad que es un enorme placer estar presentando este torneo como presidente. En nombre de toda la comisión directiva, con quienes algunos están presentes acá, quienes trabajamos en forma conjunta para que esto sea un éxito. Y realmente hacer un torneo en este contexto, la verdad que es doblemente satisfactorio. Así que muchísimas gracias, bienvenidos a las delegaciones de nuestra República Argentina, en especial a la gente de Uruguay también que nos está visitando. Así que bueno, tengan ustedes una muy cálida bienvenida, un lindo torneo y a disfrutarlo. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, darle la bienvenida a quienes visitan nuestra ciudad. Para nosotros es una gran alegría. Es uno de los eventos deportivos más importantes que tenemos en nuestra ciudad. Este torneo que, como bien decía, ya es su edición número 32 que se viene desarrollando. Uno lo vivió de distintos lugares. Hoy me toca vivirlo y disfrutarlo como internet de la ciudad, pero hace unos años atrás lo viví como padre, como colaborador del club. Y la verdad que son eventos que gustan, eventos que se disfrutan mucho. No solamente los niños o los chicos que juegan, sino también los adultos, por el intercambio de vivencias que se mantienen durante todo este fin de semana. Para la ciudad es muy importante porque se recibe gran cantidad de personas que vienen a nuestra ciudad y que conocen una pequeña porción de nuestra provincia, de nuestro país. Darme la bienvenida especialmente también a la gente de Uruguay que nos está visitando. Ojalá que se lleven el mejor de los recuerdos de nuestra ciudad, más allá de lo deportivo, que le queda una buena impresión de nuestra ciudad. Nuestra gente es muy acogedor y seguramente los va a tratar de la mejor manera. Destacar, claro, está en primer lugar a Pablo como presidente del club por apoyar este tipo de iniciativas, de eventos, que hace grande no solamente el club, sino también, como dije hace un instante, a la ciudad. Mención especial también para CHEFA, para todos los integrantes de la subcomisión de vole, los padres, los chicos, los colaboradores, que sin dudas, sin el acompañamiento y el apoyo de ellos, esto sería imposible de realizar. También destacar a todos quienes aportan su granito arena para que esto pueda ser posible, que puedan disfrutar. Ojalá que vivamos un fin de semana desde lo deportivo de la mejor manera. Ojalá que también se lleven el mejor de los recuerdos. Nosotros desde el municipio acompañándolos desde siempre a este tipo de eventos porque hacen muy bien, sobre todo en esta situación económica, estar presentes desde ese lugar, desde la logística también, tratando de colaborar y dando una mano en lo que podamos. Así que, más allá de todo esto, agradecer a todos ustedes por venir, por participar, que sin duda son ustedes los perderos protagonistas de este evento. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, un especial agradecimiento a la presencia de todos ustedes. Hablar de este torneo, quienes ya pintamos canes, tenemos unos cuantos años, y hablar de un torneo de excelencia, acá de su creador, de Chilpa, o sea, que nos llena de orgullo a través de tantos años, que nuestro club pueda sostener el nivel, el prestigio y el desarrollo de esta actividad, no solamente, sino de este torneo, que en la zona tiene un prestigio muy importante. El mismo prestigio que tiene Chefa. Y bueno, simplemente agradecer a toda la gente del club, la subcomisión, por supuesto, lo que ha trabajado, la comisión directiva, los aportes del municipio, que son para todas las actividades de nuestra institución. Y bueno, nosotros desde nuestra mutual siempre tratamos de acompañar, no solamente esta disciplina, sino a todas. Y bueno, así vamos siempre en camino de tratar de mejorar día a día, de poner cada día un poquito más nuestro granito de arena. Y bueno, simplemente felicitarlos a todos, y sin duda este torneo va a ser un éxito. Así que, muchas gracias. Tenemos la presencia del presidente de la Asociación Santa Fecina de Bóley, al cual le vamos a pedir algunas palabras dedicadas al torneo. Gracias a la gente de Central por la invitación, y lo único que nos queda a nosotros como asociación, es el orgullo de tener un club, con la capacidad de organizar este tipo de torneos. Gracias a la gente de Central, felicitaciones por los torneos que hemos venido ya, como dijo Presidente Soti, en distintas maneras hemos venido compartiendo, jugando, como padres visitando. Entonces, hace muchos años que estamos en esto. Gracias a todos y muchas soluciones. Muchas gracias por la presencia de todos. No quiero repetir todos los agradecimientos que tengo que darle a todos para presentar este torneo, hacerlo, realizarlo, poder ponerlo en práctica, que son muchos días, y bueno, los años nos dan algún tipo de experiencia y conocimiento en algunas situaciones deportivas y de organización. Tenemos la gracia este año de estar acompañado por mucha, por mucha gente de la subcomisión, gracias a Dios, porque hace muchos años que estábamos prácticamente solos con José y con mi familia. Me parece que esa es la parte que más rescato de todo esta 32 fiestas. Y después, bueno, la presencia de todos los equipos que nos representan, más de 130 equipos vamos a tener este año. Y a la subcede que nos representan y que nos ayudan, nos colaboran, también, es un largo trabajo el que tenemos en las semanas previas durante el desarrollo del torneo y después, también, el hecho de poder estar realizando como para no fallar en nada, ni la parte deportiva, ni la otra parte que también corresponde a los árbitros, la presencia de todos los equipos de afuera. Por supuesto que son muchos, no hay que nombrar, no los puedo nombrar, porque somos de 75 clubes que nos visitan y anfitriones también que nos colaboran. Entonces, bueno, a partir de ahí, digo que somos privilegiados en cuanto a tener este torneo tan inmenso, tan grande y que a nosotros nos da una representatividad nacional desde hace muchos años. El momento que estoy viviendo es muy fuerte porque perdí un amigo que también me colaboraba en esto y bueno, yo para él voy a pedir un aplauso muy grande porque me colaboró muchos años. creo que me ayudó mucho en este torneo también mucho más. Bien, bien, a partir de ahí digo que volver a agradecer a todos los medios, volver a agradecer a toda la gente de la comisión, del club y de todo lo que normalmente nos aportan para poder realizar esto y ahora voy a agradecerle a la gente de Uruguay tanto a la gente de Mina como de Paysandú y voy a cederle la palabra como para que agradezcan las dos en diferentes situaciones. Una, pues ya vino el año pasado con su grupo y la otra nueva. Entonces queremos que esto quede trasmado y poder después mandarle para ustedes las imágenes y todo lo que representa esto. Desde nuestro club y pequeña ciudad es un placer poder venir por segundo año consecutivo como dijiste. Vinimos para los equipos de Uruguay es muy difícil salir a competir afuera y bueno, así como funciona acá que todo es muy a pulmón de las familias y demás. Conocemos lo que es. Entonces bueno, es un sacrificio muy grande que hicimos el año pasado que bueno, que saltamos al agua sin conocer más que por referencias por muy buenas referencias que teníamos del torneo que vinimos. Nos fuimos súper contentos desde todo desde el ámbito deportivo el nivel que logramos ver desde el ámbito organizativo en donde se contemplan un montón de cosas más allá de la pelotita que hoy viene la alimentación el cuidado de las chicas un montón de aspectos que son parte del torneo y que hablan muy bien de eso. Así que para nosotros es un placer conocemos lo que es organizar un torneo organizamos un torneo grande también allá internacional con equipos de Perú y Brasil y de Argentina en septiembre entonces sabemos lo que es organizar y nada felicitarlos a todos por el excelente torneo por la medicina. Bueno, buenas noches a todos me voy a sumar un poquito a Sofi nosotros el año pasado cuando nos comunicamos con ella le empezamos a preguntar nos dijeron participamos en un torneo espectacular y ahí fue como que lo que despertaron nuestra inquietud de poder venir a visitarlos y ver cómo era el torneo nosotros estamos un poco más cerca estamos sobre la costa del río Uruguay no nos significa atravesar el país como tienen que hacer minas y esta vez la verdad que fue una decisión que tomamos porque actualmente en Uruguay se está jugando un torneo muy importante en Florida también pero no quisimos dejar postergar porque quedamos con esa expectativa que el año pasado el equipo que participó acá nos comentó agradecerle a Chefa que fue el que nos fue apaleando y orientando con la otra profe Laura Diboy que hizo toda la parte de gestión del viaje que hoy no está acá presente y la verdad que nos hizo las cosas nos abrió el camino para que sin conocer y venido de un torneo tan grande pudiéramos ir solventando todo lo que fuera presupuesto y bueno y hoy estamos acá con las expectativas que ya conocemos del gran nivel deportivo de la organización que hay y no nos cabe ninguna duda que las chicas se van a ir de otra manera y con otra experiencia de este torneo así que simplemente agradecerte Chefa esperemos que esa sea la primera vez de unos cuantos que podamos seguir viñando muchas gracias